Así es Johan, gracias. Estamos aquí como usted lo menciona en el Complejo Cultural en San Isidro del General porque hoy el Patronato Nacional de la Infancia hará la presentación oficial de esta Política Pública de Niñez y Adolescencia 2024-2025 que se ha venido trabajando desde el año anterior y bueno, la Presidenta Ejecutiva de esta institución ha estado visitando diferentes espacios con el objetivo de ampliar más detalles sobre este proceso que se está realizando. Precisamente tenemos junto a nosotros a Doña Kenly Garza Sánchez, ella es precisamente la Presidenta Ejecutiva del Patronato. Doña Kenly, muy amable, gracias por acompañarnos en vivo. Bueno, importantísimo esta política que se está promoviendo a nivel nacional. Claro que sí, Carmen, y saludos a todos los que nos ven en TV Sur, encantada de estar aquí en Pérez Celedón. Muchísimas gracias por recibirme. Sí, hoy es un día de celebración y de festejo. Tenemos en el país nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia, un detallito, 2024-2036, es decir, es una política con una vigencia de 12 años. Y aunque ya tuvimos un lanzamiento a nivel nacional, la política no se puede quedar en San José. Esta política le pertenece a las provincias, a las regiones y a las comunidades y localidades. Por eso este lanzamiento en la zona, porque ocupamos que toda la institucionalidad, pero a nivel local, conozca la política y lo integre en sus planes de acción. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que se busca con esta política. Bueno, esta política gira en torno a ejes tan importantes como el tema de la salud, el derecho a los niños, niñas y adolescentes de crecer en comunidad y en familia, el derecho al ambiente, al ambiente sano, a la educación, a la recreación, al deporte, a la cultura, a la institucionalidad democrática. Y aquí me quiero detener. ¿Qué significa eso? Que las instituciones dialoguen y se pongan de acuerdo en un ejercicio de articulación para cumplir como debe ser y dar garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Hay muchas situaciones que actualmente aquejan a nuestros niños, niñas y adolescentes, drogas, violencia, crimen organizado, deserción escolar y falta de oportunidades. La política busca dar una respuesta a cada uno de esos problemas públicos, pero además hay algo que la hace muy especial. En su formulación, que fue declarada de interés público por el gobierno, participaron más de 2.000 adultos, pero también más de 2.000 personas menores de edad, lo que lo hace una política que coloca en un lugar protagónico la voz de las personas menores de edad cumpliendo con un derecho que está incluso enmarcado en instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que también este año cumple su 35 aniversario. Bueno, Doña Kelly, últimamente ha habido muchas situaciones, usted lo menciona, de riesgo a nivel nacional y esto es parte de esta política. Constantes femicidios donde hay niños que pierden a su mamá, por ejemplo. Son procesos complicados que, bueno, acá en la zona sur del país han ocurrido en años anteriores también. En este momento se ha dado mucho en la parte más de la capital. Todo esto es parte de lo que viene a regir esta nueva política. Claro que sí, por supuesto. Esta política nace producto de un diagnóstico que se publicó en el año 2021 y que lo puede encontrar en internet. Se trata de la situación del país en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí se puntualizan esos principales problemas donde la violencia ocupa un lugar protagónico. Nuestros niños son objetos y blanco de violencia como violencia física, emocional, sexual y negligencia. Los adultos tenemos que entrar y las familias también y las instituciones en un profundo ejercicio de reflexión. ¿Cuál es el mundo que estamos construyendo y que les queremos heredar? Nuestros niños y personas menores de edad tienen un conocimiento que no podemos dejar de lado. Hay que hacerlos partícipes, tenemos que escucharlo. Y con esto también quiero enfatizar la necesidad de que la familia sea el primer lugar donde nuestros niños sean escuchados. ¿Qué pasa con el tema de la articulación? Porque un caso de niñez no se resuelve por sí solo el patronato como muchas veces se deja entender que es el PANI al que le corresponde asumir. Pero esto hay una articulación, por ejemplo, municipalidad en tema de drogas, fuerza pública, está también el tema del Ministerio de Salud, la municipalidad, la Caja Costa Rica y el Seguro Social, el IMAS en tema de recursos. O sea, es un proceso articulado. Totalmente. De hecho, esta política, no crean que nos ven que fue hecha una política solo por PANI o para PANI. No, 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 no. Esta política tiene la firma de más de 30 jerarcas de instituciones públicas que honrarán sus compromisos de aquí en adelante y en el plan de acción. Eso es articulación. Es decir, la niñez y la adolescencia no le corresponde a una institución. Hay que pensar en materia de salud mental, hay que pensar, y ahí pensamos en el Ministerio de Salud, también pensamos en la Caja Costa Rica y el Seguro Social. Hablamos de educación y se nos viene el Ministerio de Educación Pública. Hablamos de las personas menores de edad que están en núcleos familiares en condición de pobreza y se nos viene a la mente el IMAS. Hablamos también del derecho al deporte y hablamos entonces del ICODER. También de cómo las asociaciones de desarrollo y las municipalidades articulan planes para el beneficio de la niñez y adolescencia y se nos viene DINADECO y otras instancias. Y todo eso ustedes lo pueden revisar en la política. Es importante que sepan los niños, niñas y adolescentes que nos ven que leer un documento de la política puede ser como algo aburrido o tedioso porque es muy técnico. Por favor, revise la página del PANI porque hay una versión para niños, niñas y debo de decir, yo también me la leí. Es más divertido leer eso que un documento de 400 páginas. Y es menos técnico. Y es menos técnico. Es muy fácil de aprender y de comprender. ¿Y por qué es importante que las personas menores lo lean? Porque uno solamente puede defender los derechos cuando uno los conoce. Y es importante entender que ahora, digamos, esa política fue construida por jóvenes de los consejos participativos y las juntas de protección que el día de hoy en este lanzamiento a nivel regional también forman parte de la organización del evento. O sea, aquí en Pérez de León se escogió para hacerlo a nivel de toda la zona sur del país. Exactamente. ¿Y qué es lo que esperamos con este lanzamiento? Que la gente de la municipalidad, de todos los subsistemas locales que integran a todas las instituciones conozcan esto, vean los ejes estratégicos, las metas y las prioridades y jalen esto en el plan de trabajo del 24, del 25. Es que ya es como facilitar la tarea. No tenemos como que descubrir el agua tibia porque se hizo a través de un diagnóstico que incluyó personas de la zona sur. Entonces, este es un llamado para que las instituciones conviertan la política no en una carta de buenas intenciones, sino en acciones concretas. Doña Arquely, finalmente en este caso, cada gobierno local tiene que apropiarse y también trabajar alguna política ya a lo interno de cada cantón o ya eso se implementaría a nivel de todos los municipios del país. Eso es lo ideal. Vamos a ver, como es una política suscrita por el jerarca de la Caja, del Ministerio de Salud, también del MEP, a nivel nacional, la política la vamos a poder ver en los planes de trabajo que bajan luego a las partes locales. Pero también es importante mencionar, a propósito de lo que mencionas, de que este año vamos a hacer el relanzamiento de cantones Amigos de la Infancia que busca fomentar en los gobiernos locales el desarrollo de política de niñez y adolescencia, pero en ese contexto local. ¿Por qué es importante en lo local? Porque en lo local está el tinta y la esencia de ese barrio, de esa provincia. No es lo mismo la zona sur que hablar de San José, de Punta Arena, de la Huetarca. En la zona sur hay varios cantones Amigos de la Infancia. Eso es maravilloso. Pues mucho, mucho ojo, porque vamos a empezar a dar seguimiento a todos esos cantones que son precursores y tienen un liderazgo porque generan procesos y desarrollos políticos, no solamente para la protección, sino para la prevención y la promoción en materia de derechos. Muy amable, doña Kelly. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Así es, conversamos con doña Kelly Garza Sánchez, que es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, brindándonos detalles de esta política que hoy se va a estar explicando aquí a nivel de la zona sur del país, con la participación muy amplia de jerarcas de los municipios, así como también representantes de diferentes centros educativos de toda la zona sur del país. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro. Les informa desde el Complejo Cultural.